Y al parecer nos encontraríamos frente a un nuevo caso de estafa por medio del juego del pandero. Esta vez decenas de comerciantes del mercado mayorista por poco linchan a la presunta timadora, que fue protegida por los serenos. Según parece se habría perdido casi 13 mil nuevos soles. El temor por un nuevo caso de estafa movilizó al menos a medio centenar de comerciantes del mercado mayorista para acorralar a otra organizadora de pandero, acusada igualmente de no devolver el dinero que aportaron para participar en el juego a todas luces informal. Y entonces ahora hemos subido a una oficina para que la señora nos garantice que no se va a escapar como la otra que se ha escapado, porque mientras que está en nuestras manos podemos agarrarla. Pero resulta que la señora no quiere firmar ni un documento, no quiere reconocer nada, pide un plazo de una semana. La presunta estafadora fue identificada como Gladys Cajahuanca, vendedora de verduras. Según las denunciantes, ella organizó un pandero de 18 personas para alcanzar los 18 mil nuevos soles, pero recientemente anunció que en realidad participaban 36 miembros. La suma de 10 mil 700, pero ella tenía que devolvernos a nosotros, que cobre el global lo que se han sacado, 13 mil 600 soles. La policía y el serenazgo fueron alertados de un posible intento de linchamiento, por lo que la mujer fue protegida y llevada hacia la comisaría de Huancayo. Según las denuncias, la mayoría de afectados habría sufrido la pérdida de hasta 13 mil nuevos soles en este nefasto juego.